Estamos arrancando un nuevo año, año 2017, y muchas personas se quejan de sus situaciones sentimentales, también se quejan por la situación económica, tanto que se habla de la famosa cuesta de enero. Por eso hoy vamos a arrancar con una entrevista especial hablando de algunas situaciones y algunos consejos importantes que usted puede tomar en cuenta. Eso sí, también si usted quiere hacer alguna consulta con nuestra invitada especial, pues puede comunicarse a la línea telefónica 2772-1414. Se trata de doña Susana Chávez, quien es consejera de superación personal. Buenas tardes, doña Susana, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y saludar a toda la gente que ahí nos está acompañando hoy. Doña Susana, es importante, lo decía hace la introducción a esta entrevista, mucho nos quejamos, muchas personas nos quejamos en el inicio del año, vemos, entramos algunas veces con metas, con positivismo, pero otras personas más bien ven algunos aspectos negativos. ¿Qué es lo primero como personas que tenemos que hacer para arrancar muy, muy positivos en este nuevo 2017? Tanto para arrancar este año como para nuestra vida misma, la mente nuestra es lo más importante. Yo soy especialista en programación neurolingüística. Todo el mundo dice, bueno, ¿cómo se come eso? ¿Qué es eso? Es lo que tenemos programado en nuestro cerebro. Acá nosotros tenemos un diamante que es solo nuestro. ¿Cómo lo estoy programando? ¿Qué estoy pensando cada día? No solamente cuando empiece el año, sino todos los días de mi vida. Si me levanto hoy pensando que el país está mal, que la situación está difícil, que mi pareja solo le veo lo negativo, lo que voy a tener es un día negativo. Si yo cambio y empiezo a programar mi mente, mi vida puede ser diferente. Mi día, mi año y mi vida en general. ¿Qué aspectos se tienen que valorar en este caso, Doña Susana? ¿Tenemos que plantearnos de qué forma para tener esa mente tan positiva? Debemos de conocernos. Llegan muchísimos clientes a mi consulta que no se conocen. Entonces, estoy en este trabajo porque me tocó. Esa pareja tengo que aguantarla. No sé quién soy, no sé qué quiero, no sé qué me gusta. Eres una persona importante. Usted, hombre, mujer, señora, que me está viendo, es una persona importante y valiosa. Conózcase. Conózcase a usted mismo y valores. Pérez, alguna gente me dice, es que yo le tengo miedo a las cucarachas. Está bien, usted es una persona valiosa que le tiene miedo a las cucarachas. Entonces, amémonos por las cualidades que tenemos, aceptemos los defectos que tengamos, pero sobre todo pensemos que nosotros nos merecemos una mejor vida. ¿Qué es lo que yo creo de mí? ¿Cuál es mi autoconcepto, mi autoimagen? Si pienso que no sirvo, que la vida solo me da dificultades, es lo que voy a tener. Agradezcamos este hermoso Pérez, este calorcito que está aquí. Yo estaba en San José hace un frío, pero casi siempre nos estamos quejando. Agradezcamos, conozcámonos, amémonos y sobre todo creamos que nuestros sueños se pueden hacer realidad, porque sí se pueden. Miña Susana, cuando inicia un nuevo año, las personas siempre tenemos metas, tenemos objetivos. ¿Cómo podemos ir planteándonos esas metas? ¿Cómo podemos ir cumpliéndolas? ¿Y qué prioridades tenemos que darle a cada una de ellas? Debemos a veces dejar de pensar como unas cuestiones que nos están vendiendo como que hay mágica. Yo pongo una fotito, la veo y ya lo voy a tener. Y debemos de pensar más en mí, qué es lo que yo quiero alcanzar, por qué lo quiero alcanzar. Es para mí y realmente lo quiero alcanzar. Y yo digo, este año quiero adelgazar, porque la moda es estar delgada, no es una motivación suficiente. Quiero adelgazar por mi salud, por mis hijos, porque yo quiero estar mejor, hay una motivación suficiente. Y entonces podemos hacer un plan. Cuando el motivo es mío, cuando yo siento que sí, entonces puedo hacer un plan. Y un plan puede ser pequeño. Y si nosotros queremos ir a la Basílica de Los Ángeles, que queda bien lejos, comenzamos con el primer paso. Y el primer paso no es difícil. La cuestión es que usted crea que puede y haga un plan. En una servilleta, en un papelito, en donde usted lo tenga, bueno, mi objetivo es poner mi negocio, mejorar mi relación de pareja. Si yo quiero mejorar mi relación de pareja, hago un plan. ¿Cómo voy a tratar a mi pareja hoy? Si yo quiero mejorar mi autoestima, ¿qué amor me voy a dar hoy? ¿Cómo me voy a tratar hoy? Entonces, hoy me voy a cuidar, hoy le voy a decir a mi esposo que lo amo. Ese es mi primer plan. Es pequeñito, pero lo voy haciendo todos los días y lo escribo. Es el tener un objetivo que sea mío, que me motive y hacer un plan. No tienen que ser grandes planes ni cosas muy complicadas. Es saber que usted puede ser feliz, que en su mente está su felicidad y que hagamos un plan y vamos hacia allá. Doña Susana, cuando hablamos también de planes, tenemos que incluir la parte profesional, la parte laboral, que muchas veces se genera tanto estrés, el ambiente, todo este proceso que se vive todos los días. A nivel, a todo nivel, porque yo tengo que tener mis planes a nivel emocional, personal, de pareja, laboral. Pero también vuelvo e insisto, ¿qué programa tengo yo en mi mente? Si yo empiezo a creer que no hay trabajo, que la cuestión es muy difícil, mi mente se va a cerrar, no va a haber las oportunidades. ¿Por qué? Porque todo es muy difícil. Entonces, ¿para qué me voy a esforzar? Cuando usted empieza a pensar, soy una persona valiosa, estas son mis cualidades. Esto es lo que yo ofrezco a mi trabajo, esto es lo que yo voy a ir a luchar, porque yo puedo hacer una casa, hacer una acera, hacer un tamal. Entonces, yo puedo. Y cuando yo digo yo puedo, yo creo en mí, empiezo a ver oportunidades. Pero si yo empiezo con esta negatividad, está difícil la situación, no se puede, el gobierno, lo otro, entonces las oportunidades pasan por mis narices y son otras las que los aprovechan. En todo nivel yo tengo que estar pensando, ¿qué es lo que mi creencia, cuáles son mis creencias, qué es lo que yo estoy pensando? Si me levanto y digo, soy un ser maravilloso, me paro frente al espejo y vamos por este día para que sea hermoso, lo vamos a lograr en todos los niveles. Doña Susana, cuando hablamos de superación personal, tenemos entonces que pensar desde adentro, en nosotros y posteriormente en los que están a nuestro alrededor. Cuando la gente llega a mi consulta, yo le digo, si usted cambia, la gente alrededor suyo cambia. Y alguna gente me dice, esa señora está loca. Pero cuando yo tengo un bajo concepto mío, yo digo, no, es que a mí nadie me quiere, a mí todo el mundo me insulta, entonces es lo que yo ando proyectando. Y si yo entro con la cabeza baja y toda llena de miedo, entonces la gente me va a tratar así. Yo tengo que enfocarme dentro mío, la felicidad del 2007, que esté bien, está dentro suyo, usted que me está escuchando, dentro de esa mente. Un pensamiento crea una emoción. Si yo hoy llego y le agradezco a Canal 14 que me invita, vengo feliz, digo, voy a dar un gran mensaje, las cosas me salen bien. Si yo vengo pensando, no, qué miedo, eso no va a salir, las cosas me salen mal. Cuando tengo un buen pensamiento, tengo una emoción. Esa emoción me lleva a una acción, esa acción me lleva a un hábito, eso me lleva a una vida. Y todo comienza por un pensamiento. ¿Qué es lo que usted está creyendo de usted? ¿Qué es lo que está pensando? ¿Cómo? No es tanto lo que la vida nos da, sino cómo nosotros, con qué actitud enfrentamos lo que la vida nos da. Y en ese caso también, doña Susana, el asunto de las personas muy negativas, que a veces tenemos alrededor, o que todo lo ven mal, que usted va a hacer alguna situación. No, no, eso no puede para usted, usted no puede hacer eso, usted no tiene la capacidad. Ese tipo de personas también tendremos que alejarlas para poder tener un poco más de positivismo en todas las labores que hacemos a diario. Claro, Carmen, si pudiéramos alejarlas, qué hermoso sería si las pudiéramos alejar. Lamentablemente a veces es mi pareja, a veces es mi padre, mi madre, y no las puedo alejar. Yo tengo una técnica que le digo a mis clientes, póngase usted estos audífonos que usan ahora los jóvenes, que son así enormes, póngase unos audífonos que van a ser energéticos, donde usted no va a escuchar lo negativo, esos robasueños, usted no los va a escuchar. Si yo quiero estar más delgada, puedo. Y entonces empiezan, no, ¿cómo se te ocurre? Vos nunca has podido. Y yo entonces empiezo a ponernos, no las escucho, solo me escucho a mí misma, yo puedo, yo voy hacia adelante. Y si podemos alejarnos de esas personas porque no son tan cercanas, adelante, alejémonos de ellas y rodeémonos de personas positivas, que no nos roban los sueños, sino que nos empujan hacia adelante. Doña Susana, interesante esa apreciación de los audífonos, porque usualmente siempre escuchamos comentarios negativos y a veces son las personas más cercanas a nosotros, que tal vez no lo hacen para lastimarnos, pero sí lo están logrando. Tengo una chica que me llamó un día de estos porque padece de ataques de pánico y los psiquiatras dicen que eso no se cura. Y entonces su familia le dice, no sea pendeja, no sea idiota, deje de pensar esas cosas. Y piensan que con eso la están ayudando y más bien la están hundiendo. Entonces yo le digo a esa chica, no los escuche, aunque yo le esté diciendo, con amor, usted piense internamente, sí puedo, lo voy a lograr, hoy tengo miedo, mañana será un mejor día. Voy paso a paso. Yo siempre dejo tareas, le digo a la gente, nosotros somos los responsables de hacer bien nuestra vida. Una de las tareas, usted que me está oyendo es, levántese pensando que hoy va a ser un maravilloso día. Puede ser que tenga un familiar enfermo, que tenga una situación económica mal, que laboralmente no esté bien, pero yo me levanto con energía y digo, hoy es un maravilloso día. La neurociencia dice que nuestras neuronas van a aceptar lo que nosotros le digamos. Y yo le digo que es un maravilloso día, ellas van a empezar a hacer conexiones para buscar lo maravilloso de este día. Entonces nosotros podemos, se han hecho grandes estudios del cerebro donde se ve cómo con nuestros pensamientos podemos cambiar nuestro día a día. Doña Susana, si alguna persona desea contactarla a usted para ya alguna consulta sobre consejería de superación personal, porque sí, hablábamos fuera de cámaras de que usted ya no va a echar las grupales, sino que solamente individuales, ¿dónde la pueden contactar? ¿Cómo es este proceso? Ok, yo pienso que la vida siempre nos ama, Dios nos protege y nos lleva por caminos que uno no sabe. Mi vida ha cambiado y ahora estoy mucho en San José, tres semanas en San José y una en Pérez, y trabajo por internet. Entonces si usted quiere contactar conmigo y le funciona trabajar así, que da iguales resultados, me puede contactar al 8302-7284. Si usted hoy no me puede contactar, haga las tareas, párese frente al espejo, frente al espejo está usted con usted y de ese ánimos. Si usted quiere saber por qué tiene miedo, pregúntele a ese espejo, ¿por qué tengo miedo? ¿Qué es lo que pasa en mí? Y guarde silencio y la respuesta va a venir. Sea positivo, dé gracias por todo lo que tiene, vea que este año usted lo puede hacer mejor. Muchas gracias, doña Susana, por esas palabras de aliento y esperando que ustedes allá en casita también reflexionen sobre todo esto y también muchas gracias por aceptar y acompañarnos en esta entrevista especial aquí en SNS Noticias. Muchísimas gracias y aquí estoy a la disposición de ustedes. Gracias, conversamos con doña Susana Chávez, quien es consejera de superación personal aquí en SNS Noticias. Vamos a separarnos unos instantes y ya volvemos con más de nuestra edición del Mediodía.